Este amor se deslumbra, toma aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pico un arco iris y un jardín En un circo de flores, me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal, increíble, fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella la hago hasta el fin Hoy una llora sin dormir